Este fin de semana fue presentado el Festival de Terror Voces del Más Allá 2019, que para esta edición contará con grandes sorpresas. Una de ellas es el Tarotón, que se llevará a cabo el 17 de octubre en el Auditorio del Mercado Hidalgo, donde la especialista Laura Vidente podrá predecir el futuro de los asistentes a través de la lectura del tarot. El 23 de octubre, en el jardín principal de la ciudad, tendrá lugar la proyección de cortometrajes de terror, finalistas del concurso Voces en Corto, el 24 en el Parque Interactivo Jimaí y el 25 de octubre en el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo. También el 24 de octubre, en el Museo Jimaí, se llevará a cabo una exposición de fotografías recopiladas de las investigaciones de los especialistas en sucesos paranormales de Voces del Más Allá. El 31 de octubre se llevará a cabo la tradicional Caravana del Terror y al finalizar, un concierto de Roberto Jr. y su bandeño. Finalmente, el 1 de noviembre, en el Auditorio Tres Guerras, la presentación de la tercera edición del concurso de cortometrajes Voces en Corto. Los boletos de acceso los estarán entregando de forma gratuita en próximas fechas a través de las transmisiones de radio de las estaciones de TBR Comunicaciones. Juan Silva, director de Voces en Corto, habló sobre este gran concurso de cortometrajes. Pues desde hace tres años, TBR Comunicaciones toma la iniciativa de realizar un concurso de cortometrajes pensando en promover la cultura en Celaya, pensando en historias de terror, pensando en las leyendas de Celaya y lo mejor de todo eso es proyectados ahora en el cine, en el séptimo arte. Estamos muy contentos de la participación que hemos tenido a lo largo de estos tres años y cada vez se han sumado más jóvenes a participar. Estamos sorprendidos porque han sido chicos de secundaria, de preparatoria, de universidades, de productoras independientes, todos unidos por el mismo gusto de hacer cine. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.